Fijaos, este es el vestuario del Real Madrid para el partido de hoy, para un nuevo partido a domicilio. 25 partidos fuera de casa en Liga del Real Madrid de Zinedine Zidane, 19 victorias, 4 empates y solamente 2 derrotas. Vemos a Lucas Vázquez, vemos a Karim Benzema, James Rodríguez, 12 asistencias y 7 goles esta temporada. Veíamos la camiseta de Marcelo, que de ser titular, hoy portaría el brazalete de capitán en este partido tan importante ante el Deportivo de la Coruña. Mariano, Luka Moritz con el 19 a la espalda, Marco Asensio, decimos, 9 goles esta temporada. Los mismos que ese hombre, ese futbolista, Isco Alarcón, Morata, 17 goles esta campaña. Pues así está ahora mismo este vestuario del Real Madrid. Álvaro. Claro, a ver.